Gordo, Regnicero, ¿qué decís? ¿Qué? ¿Qué cosa? Gordo, me llevas a la villa. Gordo, hijo de puta. Eh, gordo, si vos me sacaste el rumí de la boca. Agencia, unas noches. Pilo, tú gordo, puto, la concha de tu madre, mandame el coche. Sí, gordo. ¿Cómo? ¿Tanto? Sí, gordo, puto, chúfamela. Gordo, ¿por qué no me doblás? Gordo, no querés laburar, dale, mandame un coche. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? 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 ¿Tan gordo, me llevas? No.